¿Qué tal equipo? ¿Cómo va todo? Genial, espero que lo estéis pasando lo mejor posible como siempre me presento, mi nombre es Javi para el que todavía no me conozca y conmigo también estará mi compi Álvaro vamos hoy a realizar una rutina enfocada a la fuerza, enfocada a los empujes para que tengáis sobre todo varios contenidos para seguir entrenando para seguir activos y que no nos quedemos en casa ahí medio doblados para que luego cuando salgamos afuera que seguro que ya queda poco, bien poco estemos todavía de bien en forma ¿ok? Bueno, pues nada chicos deciros que muchas gracias por todos vuestros comentarios y que recordar que es importante para nosotros que interactuemos un poquito nos dejéis los comentarios abajo nos viene genial para seguir con fuerza también podéis meteros en el apartado de comunidad buscar en nuestro centro deportivo partales, en nuestro canal en el apartado de comunidad, ahí también podemos interactuar un poquito y aparte si os grabáis, si os gusta y si queréis si no os podéis mencionar a nuestro Instagram perfecto, Halloween Squats Álvaro Viva Fit y aparte OACDM Alcada ¿vale? OACDM Alcada y ahí os podéis grabar si queréis y así vemos que esto va funcionando y que seguimos con fuerza todos chicos ¿Qué vamos a venir a hacer hoy? Pues vamos a entrenar, como ya he dicho un entrenamiento de fuerza más dado a los empujes ¿vale? Más referidos a los empujes vamos a trabajar cuatro bloques con dos ejercicios cada uno ¿vale? Dos ejercicios combinados trabajaremos entre tres y cuatro series depende del nivel de cada uno depende de cómo vayamos entrenando función de entrenamiento y también podemos realizar entre diez, quince, veinte repeticiones incluso al fallo si ves que ya eres nivel avanzado ¿Qué es lo que tenemos que que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que que tener para realizar este entrenamiento? Dos cositas muy sencillas simplemente aquí las tengo dos sillobelletas o dos tocos de tela lo que tengas por casa que las reparas por el suelo ¿vale? Limpia bien el suelo y que te hagan preparar ¿ok? Aparte de eso también tienes que tener una silla que todo el mundo tenemos con una silla y una garrafa de agua ¿ok? Si tienes una garrafa de agua da igual los litros que tenga el peso que tenga cada uno lo que tenga por ahí a mano si son más litros si puedes pues genial y si no pues se adecua con las repeticiones ¿ok? no me rollo más y vamos a comenzar espero que ahora lo ya lo tengo preparado que lo tengáis todo preparado un par de servilletas mínimo con esa garrafita de agua la silla y colchoneta vamos a comenzar con dos ejercicios de empujes para focalizar el pector ¿ok? van a ser unos fondos pero unos fondos diferentes quiero que sí que tengas en cuenta los tiempos ¿vale? que cuando bajes lo hagas en cuatro tiempos ¿vale? yo bajaré uno dos tres cuatro y subo próximo ¿vale? como si quisiera separarme del suelo si no puedo solo de pies de rodillas lo voy a hacer para que me veas para que se me vean ahí vale perfecto ok mira vamos al suelo recordamos que las manos siempre se van a situar a una distancia que la muñeca y el codo vaya en línea vertical ¿ok? ángulo de 90 grados y el codo cuando bajemos va a ir va a ir poquito a poco por el lateral ¿ok? me preparo primero de rodillas uno dos tres cuatro y arriba ¿vale? uno dos tres cuatro y arriba ¿vale? si no te rodillas si puedo hacerlo arriba uno dos tres cuatro y arriba uno dos tres cuatro y arriba ¿vale? muy importante que tengamos en cuenta los tiempos ¿ok? que la hagamos bien que la hagamos en cuatro y subamos rápido en uno como si quisiéramos despegarlo del suelo ¿ok? vale esto lo podemos hacer como ya he dicho diez, quince, veinte reacciones incluso al máximo combinado con el segundo ejercicio que es donde van a actuar donde van a entrar en acción nuestras billetas cualquier papel que tengas por casa siete tela también te va a valer bueno hazte un poquito de hueco y esta vez vamos a poner las manos un poquito hacia el lateral como si fuese una gara dentro ¿vale? vas a llevar vale me voy a hacer un poquito más de hueco eso es siempre todo debajo del hombro nunca a la altura del hombro lo voy a hacer primero de rodillas vale lo que voy a hacer es cerrar aquí al medio ¿vale? siempre voy a iniciar cerradito y después poquito a poco cojo aire llevo mi codo hacia el lateral y cierro ¿vale? el codo sirve por debajo eso es voy bajando y cierro eso es me pongo ahí que lo veis más o menos eso es perfecto ¿vale? se trata de que me levale un poquito por el suelo con este agarre y cierre el pectoral ¿vale? que cierre bien mi pectoral ¿ok? lo combino con el otro esas 10, 15, 20 intervenciones incluso máximo y luego entre 3, 4 series cuando termino con esto me voy a ir a por mi trices ¿vale? vamos a utilizar empujes y vamos a utilizar la silla una silla que da por casa pone atrás tope para que no se mueva ¿ves ahí? vale pone atrás tope para que no se mueva y vamos a revisar los fonditos recuerda que los fondos al fin y al cabo cuanto más base tengas si pones tu pie toda la planta de tu pie y presionas tus rodillas más base vas a tener en el suelo menos te va a costar ¿vale? lo que me refiero es esto tú te colocas y si te colocas aquí menos te va a costar si llevas tus pies más lejos más te va a costar ¿ok? entonces tenemos en cuenta eso cada uno ya se gradúa en función de su nivel y después las manos la ensuela de hombros los codos que vayan hacia atrás ¿vale? rectitos yo lo voy a hacer primero en modo fácil eso es para atrás para atrás para atrás yo hago mi hombro y arriba lo que ahora yo utilizo trices e intento bajar lo más pegadito a la silla posible ¿vale? si puedo más alejo mis pies pero mi cadera sigue cerquita de la silla ¿vale? eso es mucho cuidado con el hombro que no nos moleste el hombro tenemos que notar el tricter ¿ok? muy bien chicos igual 10, 15 20 incluso máximo y lo comino con un press en el suelo voy a colocar aquí si me ve bien perfecto voy a poner mi garrafica de agua mi garrafón de agua cada uno el que tenga y el peso coloritos que pueda me cito en el suelo llevo mi garrafa de agua eso es me tumbo mis codos por el lateral y por debajo la garrafa de agua se tiene que situar justo a la altura de la línea de abajo del press cojo aire y suelto extendiendo mis codos eso es sobre todo me centro en extender los codos ¿eh? y lo que hay son trífers bajo, bajo, bajo y arriba bajo, bajo, bajo y arriba ¿vale? eso es perfecto si me he puesto abajo y sin abrir codos porque si abro codos me ha tirado más de pectoral los cierro ¿vale? los cierro y los llevo pegaditos notando el tríceps ¿ok? igual 10, 15 20 intervenciones incluso máximo combinado 3, 4 series ¿ok? los descansos es algo que se me olvidaba igual que el anterior este los descansos puede ser de un minutito y vas muy bien y ya vas un poquito más de nivel y 70 segundos ¿vale? como no tenemos tampoco mucho peso mucha carga vamos a tener que subir la intensidad con los descansos y con las restricciones ¿ok? 30 segunditos si puedes si llevas un buen nivel un minutito si te cuesta más ¿ok? si tienes la oportunidad de hacerlo un minuto con más peso vamos, brother se ha cansado vamos y es así como quieres seguir tu entrenamiento genial si quieres hacerlo 30 segundos perfecto vale chicos pues vamos con el siguiente me olvido de la colchoneta y lo que voy a realizar ahora es una sentadilla vamos a por el 4 y 3 ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? una sentadilla pero con mira mira Rafa ya la guardo ahí al pecho ¿vale? voy a quedar aquí y luego me echo un poquito más para allá para que me vea bien vale mira Rafa al pecho justo en el pecho mis pies mínimo chula de hombros y voy posicionando rodillas las rodillas se presionan y cuando mi cadera tiene que actuar actúa ¿vale? bascuro un poquito con la cadera y arriba cojo aire activo abdomen activo glúteo cuáles y arriba ¿ok? me sitúo bien eso es palmas arriba mucho cuidado con la rodilla rodillas siempre eso es a 90 abajo un poquito más de los 90 si puedo y arriba las rodillas me hace un campo para adentro bueno la buena técnica de sentadilla bueno que no se me tapa adentro de rodillas que no se me tapa adentro esos tobillos y arreglado chicos después con esa misma grafa lo que voy a hacer es sostenerla arriba me voy a quedar con ella arriba los pies sabros siempre apunté hacia el frente ¿ok? ahí me veo más o menos los pies ahí está esto vale y bien quizás zancadas zancadito ahí eso es hacia el frente voy a alterar ¿no? ¿ok? eso es eso es ¿vale? recuerda el trato atrás levantadito las puntas hacia el frente y siempre misma línea ¿vale? activa abdomen ahí bajando para la recta y aguantando ¿ok? muy bien pues todos los ejercicios los combino los ejercicios para el cuálices igual 3-4 series y unas 15-20 repeticiones incluso máximo descansos de 30 segundos si puedo si voy un nivel más alto un minutito máximo 25 segundos y ya voy un poquito más abajo ¿vale? bueno ¿qué nos queda? vamos a hacer un poquito de glúteo y cómo vamos a focalizar este entrenamiento este último bloque en el glúteo vamos a coger nuestra graja de nuevo eso es muy bien y lo que voy a hacer es me voy a apoyar en lo que tenga mano a ver ahí y ahí vale simplemente un apoyo ya tengo un poquito de hueco eso vale me apoyo ahí los pies siempre en su de cadera yo he presionado un poquito mi pie al apoyo que en mi caso será la misma que se sitúa la mano y la pierna de atrás que es la que lleva la brajo ¿vale? el apoyo de la pie a la contraria voy a ir un poco a bajar ahí eso es vuelvo despacito llevando mi pierna de nuevo a la alineación de la cadera ¿ok? repito me apoyo patada atrás desinpunto pierna la pieza de su glúteo y vuelvo a hacer ¿vale? y después cambiaría eso es y realizaría lo mismo poquito a poco poquito a poco eso es y atrás si puedo despejarme un poquito más perfecto y si puedo incluso lo puedo realizar sin apoyo ¿vale? tirándole de atrás intentando que la espalda vaya más o menos ahí al paralelo del suelo máximo al paralelo ¿vale? máximo a 90 ¿ok? lo haría primero con una pierna luego con la otra quince o veinte repeticiones y pasaría al siguiente ejercicio en el que sigo con mi garrafa de agua ¿vale? mira me voy a ir atrás para que me vean bien las punteras las punteras voy a intentar que sean a que fuera ¿vale? a ver lo más acción fuera posible luego mucho cuidado con con esto si veo que estoy muy forzado la meto un poquito pero intento que vayan a hacer fuera porque esto es importante ¿vale? vamos a intentar localizar el glúteo ¿ok? vale mira me pongo de este lado para que vean mi cadera también ves ahí un poquito del pie un poquito de mi cadera ¿vale? la garrafa la voy a llevar mejor aquí para que vean un poquito más de de rango ¿ok? voy a bajar con mi cadera que soy un poquito rodillas pero con mi cadera voy a bajar al frente y dame un peso hacia abajo y después un medio de tu cadera y activo el glúteo ¿vale? y lo que hice viene el glúteo eso es punta poco punta poco eso es y arriba ¿ok? ahí lo tienes espalda recta activo glúteo activa tomen punta poco máximo 90 y arriba ¿vale? despacito me he hecho más para cambiar despacio, despacio, despacio hasta ahí y arriba ¿ok? ¿lo tenemos? muy bien chicos pues igual combinos todos los últimos ejercicios lo voy a combinar 3-4 series 15 intervenciones incluso máximo y nada descansando esos 45 segundicos 30 segundos para que sea un poquito más intenso y perfecto nada muchas gracias como siempre terminamos este entrenamiento nos lo hemos explicado así para que os quede lo más claro posible mi copia Álvaro y yo y nada chicos que muchas gracias por todo recuerdo ese apartado de comunidad para que podamos interactuar ya que no nos vemos en el gimnasio pero seguro que pronto nos vemos y os esperamos vale chicos muchas gracias por todo mucho ánimo y mucha fuerza no nos vemos en el próximo no nos vemos en el próximo ¡Gracias!